No me he comido tantas colas en mi vida, y no por falta de ganas, no por falta de ganas 3 level 3, casi, casi 3 en 3 latiletones Roza, 3 en 3 latiletones ¡Dame en Ejide! ¡Olé! SR garantizado 3 en 3 latiletones Ese es el hype de level 3, let's fucking go, dame ¡Vamos! ¡Endebor! ¡Woo! ¡Coma! ¿He tirado al banner que no era? Los singles están chetados en este Los singles están chetadísimos en este juego ¡Let's go! ¡Es un personajeazo! Y este héroe cuenta casi como villano, porque Era un poco hijo de puta ¿Sono que le queda mal el stream? Por lo visto va mal porque Está petando, porque hay mucha gente En los streams de Ibai y demás No sé que está haciendo Grefg también, pero por lo visto Hay mucha gente en los streams de Ibai por el tema de la velada Así que va a ir mal Os pido perdón Llegado el momento habrá que priorizar a los de World Heroes Mission Que en Ejide tampoco os complique mucho la vida No tiene buena pinta Dios, como te odio Ha salido 15 millones de veces ¡Exo! Muchas gracias por ese pedazo de Prime Muchas, muchas gracias Bienvenido a la familia Muchas, muchas gracias, de verdad ¡Arigato! Cosá y demás Estoy hasta los juegos de tener alertas de Naruto Y no tener un juego de Naruto Ya me estoy poniendo muy nervioso, ¿eh? ¡Se acabó! Bandai, déjate de gilipolleces Déjate sacar mierda Me hicieron academia, no sé qué ¡Cállate! Se acabó un juego de Naruto Me cago en la puta Me estoy enfadando mucho El Endeavor El Endeavor me ha salido ahora Ha sido precioso Ha sido maravilloso Y ahora va a salir Negire Ya te digo, Niki Ya te digo Aquí no tiene pinta Duele ver que tiene Steam Endeavor All Might Overhaul Red Shield O sea, poco a poco ya Ya me da ¡Dios! ¡Qué triunfada! Me duele el pecho Me duele mucho el pecho No sé qué habréis visto Ayer Twitch se volvió loco Estaba Iba ahí haciendo su evento De las peleas Del evento de la velada Del año 2 Y iba fatal Iba fatal Y al final acabé cortando Creo que fue Ni después de una hora de directo Creo que íbamos a una hora y pico Pero qué hora y pico de directo Todo frameado, todo mal Pero qué hora y pico de directo Madre mía, gente Esta cuenta La cuenta secundaria Cómo me está tratando de bien Ayer tiramos Creo que fueron 4 o 5 singles a Negire Y ¡Jo! ¡Joder! Ahora ya, obviamente Todo lo que vayamos consiguiendo Es full ahorro Ya lo estáis viendo aquí En los últimos 4 singles Hemos conseguido A Endeavor Y a Negire O sea, dos pedazos de cartones Dos pedazos de cartones Realmente increíbles A día de hoy Mi cuenta secundaria es Mil millones De veces mejor Que la principal A falta de, obviamente Cuando salgan los seres De World Heroes Mission Estar preparados Para poder tirar a ellos ¿Por qué? Pues porque en la cuenta principal Tengo para tirar 10 multis Y en esta cuenta No tengo para tirar absolutamente nada Entonces, pues bueno Tenemos pequeñas carencias ¿No? Con lo cual, pues bueno Una cuenta que a día de hoy Es increíble Tenemos 3 personajes azules 3 personajes rojos 3 personajes verdes Tenemos 1 amarillo 2 morados 1 amarillo solo 1 amarillo 2 morados O sea, que en general Voy cargadito ¿Vale? Voy cargadito Ya en términos de monocolor Aunque sí que es cierto Que hay algunas Hay algunas ¿Cómo decirlo? Algunas formas De hacer team building Que no dependen únicamente De hacer monocolor Todo este tipo de cosas Os lo explicaré En otro tipo de vídeos Pero estoy muy contento Muy contento ¿Cuánto me ha costado todo esto? Pues me ha costado Nada más y nada menos Que 20 multis Al banner de Negire 20 multis Al banner de Negire Ahora cuando entramos Al banner de Negire No veis tanto No se ven tantos ¿Por qué? Pues porque dentro Al banner de Negire Ya me he comprado Estos 50 puntos Que básicamente costaban Las 50 piezas de Negire Que obviamente Algo que os recomiendo En el momento En que saquéis a Negire Si tenéis los puntos necesarios O no habéis tirado Los puntos necesarios Para comprar Estas piezas Perdón Yo creo que merece la pena Tirar un poquito más Y tener una chance De que te pueda salir Otro héroe distinto Incluso más Negire Para conseguir más estrellas Más dupes, etc Y básicamente Comprarte esto Esto está muy bien Por 50 puntos del banner Te consigues 50 piezas Que te equivalen A básicamente Hacerle el awaken gratis O en su defecto Subirle un par de slots más Del árbol de habilidades Creo que de hecho Son 3 puntos Del árbol de habilidades Secundario Así que muy contento El banner me ha tratado Entre muy bien y muy mal Al final han sido 20 multis En los cuales Hemos acabado sacando ¿Cuántos URs? ¿Cuántos URs? Porque en el banner de inicio El All Might no cuenta ¿Vale? All Might salió en el banner De Salió en el banner Del banner de tickets Que precisamente ahora Tiraremos el último multi En esta cuenta secundaria El último porque ya no van a dar más En la cuenta de Twitter Dijeron que eran 50 tiradas Es decir 5 multis Pero solo han dado 4 No sé exactamente Cual ha sido la razón Pero solo han dado 4 Así que pues bueno Pero como os mencionaba El re-roll fue Shigaraki All4One Y Todoroki Y todo lo demás Juraría A lo mejor me estoy equivocando Y uno más Es del otro banner Pero juraría Que todo lo demás Ha sido el banner De Nejiro Así que en 20 multis Haber sacado Como mínimo 1 2 3 4 5 6 7 No perdón Que me equivoco 1 2 3 4 5 6 7 8 Que serían 8 personajes UR En 20 multis Oye Yo muy bastante contento Y no solo 8 personajes UR No nos olvidemos De las memorias Que a pesar de que no sean Tan llamativas Pues obviamente Son muy pero que muy top Hemos sacado La memoria esta Para las females Que está bastante bien Está bastante decente Si no recuerdo mal La de Bakugo También la saqué ahí Aunque puede ser Que hubiese sido En el banner de All Might Y luego tendríamos 2 de estas memorias Que son super super god Para equipos multicolor Para equipos rainbow Así que de verdad Brutal Me hace muy feliz Porque en general Yo creo que tener 2 de estas memorias Por separado Para hacer un equipo rainbow Es una auténtica barbaridad De verdad Aumentar tus estadísticas Lo que es una Puñetera locura Y bueno Un montón de carnitas más Así que yo me voy Muy contento de este banner Por lo mucho que haya acabado Tirando 20 multis Mi cuenta secundaria Vamos Me flipa Una auténtica barbaridad Así que sin más A partir de aquí 100% Todo lo que vayamos pillando Va a ser para el banner De World Heroes Mission O no No lo sé Ya iremos viendo Porque en mi cuenta principal Es donde los quiero sacar Y en esta cuenta secundaria Ahora sí que sí Deberíamos empezar A centrarnos en En banners de villas Así que ya iremos viendo El aniversario también está cerca No sabemos qué es lo que puede llegar No sabemos si será Un Deku Tocho Un All Might Tocho Pero espero que también Haya su contraparte Haya parte de villanos Estaría bastante Bastante bien Pero de nuevo Pues bueno Esto es siempre Pura especulación Y habrá videitos al respecto Tendremos videitos Hablando sobre Qué personajes Creo que van a salir En esa celebración Tan especial Que va a ser el aniversario Y que insisto No está tan lejos Como nos gustaría Que estuviese Así que sin más Tiramos el último multi De regalo A ver si tenemos suerte Y tenemos un buen traje ¡Dámelo! Bueno SR garantizado Que es lo que nos garantiza El multi Así que tampoco vamos a esperar Gran cosa Pero bueno Hay posibilidades Precisamente con esta animación Ya habréis visto Que me ha tocado Negire Así que yo estoy muy contento Yo estoy muy Pero que muy contento Va, dame cositas Y si no Pues bueno Un par de SRs Nunca vienen mal ¿No? Vale Posibilidades Posibilidades ¡POSIBILIDADES! Vale Aquí aún Tengo serias dudas Ya os lo expliqué una vez Durante No sé si fue un directo O algo por el estilo Pero a veces Vale aquí está la memoria Ah no es SR Vale perfecto A veces nos ha dado la sensación De que esta animación Dolmite En la que sale de espaldas Señalando Es memoria UR Y cuando sale Sujetando como el All for One Como el One for One Perdón Esa es que te garantiza Un personaje UR No lo hemos confirmado aún Pero bueno Es buen momento Para intentar salir de dudas Así que vamos a ver Si no tenemos Si no tenemos suerte Será una memoria Obviamente las memorias Son muy importantes Pero prefiero personajes Para que negarlo Así que sin más Vamos para allá A ver que sacamos Tokoyami SR Muy feliz Muy pero que muy feliz No lo tenía Vale Sin más Y aquí está la memoria UR A ver si tenemos suerte Y sacamos algo más Sería una auténtica locura Pero ahí está la memoria UR Yo creo que ya lo podemos confirmar ¿Otra? Ah no Esta es SR Aún no me las sé todas Pero bueno Yo creo que ya Oh mina Yo soy de una persona Que se va a enfadar por esto Pues oye Yo creo que ya más o menos Podemos confirmar La teoría ¿No? De que a lo mejor All Might Señalando Sería memoria UR garantizada Y Lo que sería Luego el personaje garantizado Sería el El ban No me va a salir El maldito All Maldito All Might Haciendo lo del Lo del All for One ¿No? Lo del All for All Si se lo equipas a un personaje De la clase 1 Incremental plus ultra Ghost en un 25% Nada más empezar El combate E incremental Critical rate Un 15% Durante dos turnos Cuando ejecutas una skill chain Hasta un máximo de 5 veces Oye Está muy bien Muy pero que muy bien Me gusta Con algunos personajes Estoy seguro de que puedes llegar a hacer Gran 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 Eh Cantidad de 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 crit De crit change ¿No? De crit rate De probabilidad de crítico Aunque si que es cierto que con el personaje que estaba pensando Pues precisamente no es una buena No es una buena estrategia Porque no cumple Con Con la condición de que sea del 1A Pero bueno Sin más Muy interesante Muy 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 interesante Me voy contento No me puedo quejar Es que No sé En esta cuenta A pesar de De la cantidad De tiradas que he hecho Yo creo que hemos salido bastante Yo por lo menos he salido bastante Beneficiado De nuevo Eh Muy molesto Por el tema de que no dan los últimos tickets Y como veis por aquí Siguen habiendo 10 estrellas para Para canjear No sé si los darán en algún momento A lo mejor cuando acabe el mantenimiento Como celebración O como Agradecimiento por el lanzamiento No lo sé Pero espero que lo den La verdad Porque Prometieron 5 Prometieron 5 5 tiradas O sea Prometieron 5 multis Y espero que nos lo den Y iremos viendo Así que nada Me quedo por aquí Farmeando gente Esta cuenta Está bastante God Esta cuenta Está muy 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 Mi top Sobre todo Después de lo que pasó ayer Y en general Muy 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 contento Vale Le daremos mucha mucha caña De momento Esta es Mi cuenta principal Os lo digo Os lo digo desde ya Esta es mi cuenta principal Es que voy Enamoradísimo De esta cuenta Me flipa jugar con villanos Tengo un team De villanos Brutal A falta de Yo que sé Que nos salga ya Dentro de poquito El nuevo Stain URL Yo que sé Cualquier personaje al final Gigantomaquia Algo por el estilo Tengo muchas muchas ganas De que acaben saliendo Más héroes Perdón Más villanos Más personajes villanos Porque que faltan Una auténtica barbaridad Así que iremos viendo Por lo pronto Pues bueno Vamos aumentando nuestra colección Así que genial Vamos a ver si podemos subir Esto al tope de golpe Creo que sí No Pues no podemos Pero bueno Ya lo subiremos Mañana seguramente O a lo mejor Con lo que farmeo Y soy capaz de sacarlo Nada más gente Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Si ha sido así No dudes en darle Un pedazo de like Suscríbete al canal Para más contenido De My Hero Ultra Impact Y nos vemos en el próximo Hasta luego